Ferretería Bayron Cárdenas Cerda Vicace, al servicio de la Tacunga desde marzo de 1984, 34 años consecutivos y hoy somos referentes a nivel nacional, una empresa de la Tacunga sirviendo al país. Hierro Adelca, cemento, cerámica Graiman, ventas al por mayor y menor, con el afecto de siempre. Dirección, Avenida 5 de Junio y Eloy Alfaro, teléfono 032-811-011.